¿Por qué nos hacemos falta? Te acompaño en casa. ¡Hola, niños y niñas! Bienvenidos al taller de ciencias. Hoy día vamos a conversar sobre el concepto de la temperatura. ¿Habías escuchado antes la palabra temperatura? La temperatura la encontramos en nuestro alrededor. No la podemos observar, pero sí la podemos sentir con nuestro cuerpo a través de las sensaciones del frío y del calor. Ahora te voy a invitar al juego de la temperatura. Para eso necesito que utilicemos los materiales que tengo bajo este paño. A la cuenta de tres, vamos a descubrir qué hay debajo de este paño. Ayúdame a contar. Uno, dos, tres. Frente a mí hay tres recipientes. Al igual que tú, tú también tienes ubicados frente a ti, tres recipientes. Pero, ¿qué hay en el interior de cada uno de ellos? ¿Cómo lo podríamos descubrir? Observo que lo que hay en el interior de estos recipientes es transparente. Porque no tiene color, ¿por qué? Porque no tiene color, tendrá aroma. Este recipiente no tiene aroma. Este recipiente tampoco tiene aroma. ¿Y este otro recipiente tendrá aroma? Tampoco. Pensemos, es transparente, es líquido, no tiene aroma. Ya sé, es agua. ¿Tú ya lo habías descubierto? Este juego consiste en que tú tienes que adivinar con el sentido del tacto la temperatura que tiene cada una de las aguas de estos recipientes. Para eso es necesario que sumerjas tu mano en cada uno de ellos. Mientras lo realizas, te espero. Pon pausa al video. ¡Qué bueno que regresaste! Te felicito por tu participación. ¿Te diste cuenta que un recipiente tenía agua con temperatura caliente, otro con temperatura fía y el otro agua con temperatura tibia? A continuación, vamos a realizar un desafío. Por eso es muy importante que realices las instrucciones que te voy a entregar a continuación. Con tu mano derecha, la vas a sumergir en el recipiente de agua caliente. ¿Cuál de ellos era? Ah, el mío es ese. Por un momento, al igual que yo, te vas a quedar posicionado con la mano sumergida en el recipiente con agua caliente. Esperemos un momento. Ahora, esta misma mano la vamos a sumergir en el agua tibia. Y en los recipientes míos es esta. ¿Qué sensaciones siente tu cuerpo cuando la mano que estaba en el agua caliente la sumergies en el agua tibia? ¿Tu mano siente frío o calor? ¿Te invito a pensar? Ahora, tu mano izquierda la vas a sumergir en el recipiente con agua fría. ¡Ay! ¡Está muy llena! Y voy a esperar en esta posición, al igual que la vez anterior. Y esta misma mano, ahora la voy a sumergir en el agua tibia para explorar las sensaciones de temperatura. ¡Es increíble! ¡Ahora mi mano siente la sensación del calor! ¿Por qué habrá ocurrido esto? Si mi mano estaba en el agua alaba y ahora está en el agua tibia, ¿siente calor? ¡Qué bueno que hayas participado, al igual que yo! ¡Te felicito! Nuestro taller de ciencias ha finalizado. Pero aún no te vayas porque te voy a dejar otro desafío. Necesito que a continuación me ayudes a seleccionar qué vestimenta escogerías según la temperatura del día. Te espero que lo realices súper bien y cuídate junto a tu familia. ¡Chao!